El billete de 20 bolívares es una de las piezas que conforman el nuevo cono monetario. En su anverso está impreso el retrato de Simón Rodríguez, conocido como el maestro y mentor del libertador Simón Bolívar. En el reverso encontramos el jaguar, el felino de mayor tamaño de nuestro país y del continente americano. Además, este billete muestra el paisaje del Parque Nacional Guaraira Repano, ubicado en Caracas. Nuestra patria es independiente y nuestro Bolívar soberano.